Reba Caroline Bailey. Un extraño misterio aterrizaría en la oficina del sheriff del condado de Cook. Se les encargó identificar los restos de una persona anónima con amnesia. En vida se hacía llamar Siete, pero resultó ser biológicamente una mujer. ¿Quién era Siete? Y ¿por qué no recordaba nada de sí misma? Era un día especialmente frío en Chicago, Illinois, en 1976, cuando Denise Plunkett se preparaba para ir a trabajar al hospital. Vivía en un albergue de la Casa del Trabajador Católico, San Francisco. Ayudaban a la gente a recuperarse y también servían de comedor social. Cuando se iba, vio a alguien inusualmente acurrucado en el porche. Parecía un hombre de mediana edad con una chaqueta de camuflaje y una gorra de aviador bajo la barbilla. Cuando se acercó, se dio cuenta de que era una mujer. Este encuentro fue tan extraño que incluso ahora, a sus 83 años, Denise Plunkett aún lo recuerda. El individuo se refería a sí mismo en tercera persona y evitaba responder a preguntas personales sobre su origen. Cuando se le preguntaba por su nombre, respondía simplemente, Señor Siete. Aunque era un número y no un nombre, su nombre era Siete. La razón de que este extraño comportamiento persistía era desconocida. Su evaluación inicial de que Siete era un hombre también se debió al hecho de que esta persona tenía dedos gruesos y hombros anchos, casi como un hombre. También estaba la chaqueta de estilo militar. Podría ser militar. La gente de la Casa del Trabajador también consideró esta posibilidad, pero Siete era una mujer. Así que, ¿por qué la disociación con ellos mismos? Las personas suelen referirse a sí mismas en tercera persona debido a problemas de salud mental. Durante el tiempo que Denise Plunkett trabajó con Siete en la casa, hubo sospechas de posibles problemas de salud mental, pero Siete rechazó la ayuda. Denise vivió en la Casa del Trabajador hasta 1983, pero se preocupó profundamente por Siete. Junto con algunos otros miembros y directivos, intentaron que se evaluara la salud mental de Siete, pero ésta no quiso cooperar. A pesar de ello, Siete asumió rápidamente un papel destacado dentro de la casa. Todos descubrieron que era una excelente cocinera, como si hubiera sido chef toda su vida. Se convirtió en una persona útil. Hacía frijoles, arroz, platos y guisos de pasta casi a diario. Las habilidades de Siete la hicieron popular, ya que en el barrio donde vivía había mucha gente en situación de calle. Varias organizaciones financiaban activamente comedores sociales o albergues para personas que vivían en circunstancias menos afortunadas. Pronto, la gente empezó a acudir en masa a la Casa del Trabajador Católico de San Francisco. Era un albergue bastante nuevo, construido en 1974. Pero Siete contribuyó a su popularidad. La gente hacía cola para probar la comida de Siete. A veces más de 100 personas para una sola comida. Los residentes aceptaban a Siete por lo que era. Durante más de 20 años, Siete vivió en el centro de acogida y a menudo se la veía fumando en el porche. La mayoría de las veces se juntaba con hombres e incluso dormía en las habitaciones de los hombres. La gente sospechaba que tal vez Siete sabía exactamente quién era, pero decidió no hablar de ello. O tal vez era amnesia, provocada por un trauma emocional severo. Pero una cosa sabían con certeza. Ella contaría su historia cuando estuviera preparada. Sam Guardino, un trabajador social de la parte alta de la ciudad, intentó resolver el misterio de Siete. Pero aceptó a Siete por lo que era. Pasaron 27 años y Siete permaneció en la casa. Habló de los recuerdos de su infancia cuando visitaba las Dunas de Indiana, un parque nacional junto al lago Michigan. Recordaba claramente a una familia, pero no exactamente la cara de sus nombres. También era una gran aficionada a los Cubs y veía todos los partidos en la televisión comunitaria o los escuchaba por la radio. Desde que tenía uso de razón, apoyaba al equipo. Pero en 2003, uno de los residentes llamó a una ambulancia al encontrar a Siete inconsciente en el pasillo. Cuando la llevaron al hospital, los médicos descubrieron que estaba sufriendo un grave shock diabético. La casa del trabajador no podría hacer frente a los gastos médicos de una persona diabética. A estas alturas, Siete parecía tener unos 60 años. Era difícil juzgarla, porque su cara parecía el rostro de alguien de 35 y 60 años. Tersa, tranquila pero canosa. Como Siete no tenía legalmente nombre ni número del Seguro Social, llamaron a la policía de Chicago. La policía de Chicago lanzó un informe de persona encontrada. Intentaron dos veces tomar sus huellas dactilares, pero los dedos de Siete se consideraban ilegibles. Estaban gravemente desfigurados. Esto suele ocurrir a las víctimas de quemaduras o a los ancianos. El misterio se hacía cada vez más profundo. ¿Acaso era Siete una superviviente de un incendio? Las fotos de Siete circularon por otros departamentos de policía y cuerpos de seguridad de Illinois. Al principio, parecía que habían encontrado a la persona, llamada Skiven, pero resultó ser una falsa alarma, porque la persona había perecido en un accidente de auto. Al buscar entre las personas desaparecidas, los investigadores de internet pensaron que podría tratarse de la adolescente desaparecida del condado de Cook, Mary Ann Switalsky. Mary Ann fue vista por última vez en un carnaval celebrado en la Iglesia Católica de Santa Priscila de Chicago el 15 de julio de 1963. Dos días después de su desaparición, sus padres recibieron una carta. Llevaba matasellos de Oak Park, Illinois. Aunque parecía escrita por Mary Ann, la carta tenía un estilo diferente. En ella aseguraba a su familia que se encontraba bien y expresaba su intención de ganar dinero para mantenerlos. Sin embargo, no hubo más comunicación. Existen sospechas de que Mary Ann podría haber sido obligada a unirse a un grupo de ventas puerta a puerta con destino a California, o tal vez había sufrido algún tipo de accidente. Ciertamente coincidía con los rasgos de Siete. Tenían los mismos ojos, nariz y sonrisa amable. Ambas tenían una fuerte estructura ósea, aparentemente de ascendencia polaca. Pero no había forma de estar seguros. Siete fue descrita como una mujer corpulenta con pocos dientes, con un diente frontal notablemente grande. Tenía el pelo corto y blanco, ojos azules y tez clara. Las autoridades pasaron por alto la identidad de género. Se basaron únicamente en el género biológico, a pesar de las declaraciones de Siete. El informe policial mencionaba que Siete cree que es un hombre. Un examen médico demostró que Siete es mujer. Poco después, se abandonó la investigación sobre la identidad de Siete. El informe policial concluía. No tiene apellidos y no recuerda su pasado de hace 27 años. No hay información sobre sus familiares y actualmente carece de número del Seguro Social. Sin una coincidencia positiva con la identidad de sus parientes más próximos o sin familia alguna, Siete acabó bajo la tutela del estado. La internaron en una residencia de ancianos en el lago Michigan. Años más tarde, en 2012, el Chicago Tribune publicó un reportaje sobre algunos de los adultos no identificados bajo tutela del estado. También mencionaron a Siete, pero nadie vino a buscarla. Y entonces, tres años más tarde, en 2015, Siete falleció en Apex Hospice Administrator, el 18 de noviembre. Parecía estar en las últimas décadas del siglo, entre finales de los 70 y principios de los 80. El informe del médico forense indicaba que la causa principal de su fallecimiento era una enfermedad cardíaca, posiblemente provocada por la diabetes y la demencia. En noviembre de 2015, el forense logró tomar algunas huellas dactilares. Esto podría deberse a que post-mortem, el contenido de humedad en la piel de una persona fallecida, disminuye con el tiempo. Esto puede dar lugar a huellas dactilares más claras y definidas, en comparación con las tomadas a personas vivas, en las que la humedad puede interferir en el proceso. También es posible que hubiera una confusión o incompetencia, ya que solo hubo dos intentos anteriores de tomar las huellas de siete. Sea como fuere, la oficina comprobó sus huellas dactilares en las bases de datos policiales como de costumbre. No había ninguna coincidencia con una persona con antecedentes penales. Fue enterrada en el cementerio católico Mount Olivet de Chicago, en la sección de personas no identificadas. Su tumba estaba marcada por un cilindro de cemento en el suelo con el número 04985. El forense la había marcado como el caso 4985 del año. Y así parecía que siete sería olvidado por el mundo, mientras ella yacía sin nombre pero numerada. Pero el caso de siete resultaría ser el caso sin resolver más inusual que aterrizaría en la oficina del sheriff del condado de Cook. La oficina del sheriff Tom Dart se hizo bastante famosa por trabajar en casos sin resolver. Desde que identificaron a las víctimas del notorio asesino en serie, John Wayne Gacy. Se convirtió en una de sus especialidades encontrar mujeres desaparecidas en el estado. El agente Dart comentó, Nunca habíamos tenido nada parecido. Este es diferente y cada vez lo es más. Su oficina suele trabajar en casos que llevan fríos al menos tres años. No quieren interferir con investigaciones abiertas en curso. Así que empezaron a trabajar en ello en 2021. Descartaron el hecho de juego sucio o ser víctima a manos de alguien con el informe del médico forense. Comprobaron las huellas dactilares de siete en una base de datos nacional como la federal y la militar. Y por fin, tras años de existencia anónima, siete tenía un nombre y ya no era simplemente un número. Sus huellas dactilares coincidían con las de Reba Caroline Bailey, alistada en el ejército. Los investigadores descubrieron registros del ejército de 1961 pertenecientes a Reba. Después buscaron a sus familiares de los años 70. Encontraron a cinco hermanos fallecidos, el último de ellos, una hermana en 2007. Además, encontraron varias sobrinas y sobrinos vivos, un registro matrimonial y pruebas de acontecimientos difíciles que les ayudarían a comprender su vida. Reba había vivido una vida antes de desaparecer en los años 70. Los parientes y familiares vivos de Reba eran en su mayoría sobrinos y sobrinas que vivían en Florida, Alabama e Illinois. La mayoría de ellos nunca tuvo la oportunidad de conocerla, pero sí habían oído hablar de la tía Reba, que había desaparecido. Formaba parte del folclore familiar, una historia que contaban a los niños cuando se reunían todos, ensayando teorías, especulando sobre lo que le había ocurrido. Aunque los seis hermanos de Reba han fallecido, tiene más de media docena de sobrinos. Rick Bailey, el director de una funeraria de Florida, estaba haciendo su trabajo cuando recibió una llamada de la oficina del sheriff del condado de Cook. Estaba absolutamente conmocionado cuando le explicaron el fallecimiento de su tía, que se había perdido hacía mucho tiempo. Richard se llamaba como su padre, que había fallecido en el año 2000. 15 años antes de que falleciera su hermana pequeña. Richard, de 65 años, explicó que su padre había intentado buscar a su hermana pequeña durante muchos años. Se habría alegrado mucho de saber que estaba viva y bien, que era querida y cuidada. Richard Jr. y otros familiares han ayudado a los investigadores a saber más sobre los primeros años de Reba. Nacida el 19 de mayo de 1940 en la ciudad de Danville, Illinois, era lógico que Reba tuviera recuerdos de acampadas. La ciudad es famosa por los entusiastas de los deportes al aire libre, como el ciclismo, el senderismo, la acampada y la pesca. Es un lugar turístico muy conocido por su naturaleza. Reba era hija de un carpintero llamado Edward Franklin Bailey. Tenían que mudarse de casa a menudo por su trabajo. La familia cambió de domicilio varias veces, de Illinois a Alabama. Cuando Reba tenía solo 10 años, perdió a su madre en un devastador accidente de auto. Reba, su hermano mayor Richard y su padre resultaron gravemente heridos. Según un artículo de octubre de 1950, nuestro padre dio marcha atrás con su coche para recoger una maleta que vio tirada al azar junto a la carretera. Un vehículo que circulaba a gran velocidad chocó entonces contra su coche. La madre de Reba, Edna Bailey, de 46 años de edad en aquel momento, fue declarada fallecida en el hospital. La foto de Reba no aparece en los anuarios de las escuelas católicas públicas o privadas de Danville. El edificio de la Costa Dorada de Chicago, en el que vivía su familia, según el censo de 1950, ya no existe. Su nombre tampoco aparece en los anuarios de un instituto cercano. Reba trabajó como ascensorista en un club privado y como dependienta en unos grandes almacenes. Los archivos militares informan de que a Reba le encantaba nadar, jugar a los bolos y al golf. También le apasionaba la fotografía. Cuando Reba tenía 20 años, se alistó en el cuerpo femenino del ejército, sirviendo en Alabama, Texas y California. Recibió una medalla por buena conducta durante el tiempo que sirvió. En 1962, Reba encontró el amor. Conoció a John Henry Bilberry, que también trabajaba para el ejército en California. Un año mayor que ella, John nació el 6 de julio de 1939 en Hamilton, Texas. Reba fue licenciada con honores del ejército, debido al matrimonio. No hay registros del divorcio de Reba y John, por lo que es seguro decir que la pareja siguió casada hasta que ella posiblemente desapareció. Pero 14 años más tarde, en 1976, los registros mostraron que John se volvió a casar. En Clark, Nevada, el marido de Reba se casó con Donnie Ann Ralston el 1 de septiembre, sin saber que su mujer estaba viva. Reba sería encontrada al mes siguiente, en octubre de 1976, por Denise Plunkett en la Casa del Trabajador Católico de San Francisco. 1976. Es también el año en que falleció su padre. John Bilberry falleció en Brown, Texas, cuando solo tenía 49 años, en 1989. Fue enterrado en el cementerio Zephyr en Brown, Texas. La nueva esposa de John y sus dos hermanos tampoco estaban vivos, así que no había forma de preguntar por Reba. Poco se sabe de su baja del ejército, salvo los rumores y mitos de la familia. La familia contaba que antes Reba visitaba a sus parientes en Arizona y a veces ellos la visitaban a ella en Chicago. Pero algo había cambiado. Había empezado a tomar sustancias ilegales y era alcohólica. Incluso empezó a vestirse de hombre y a llamarse a sí misma hombre. Se dice que hubo peleas entre marido y mujer, ya que él no aceptaba tan bien su nuevo estilo de vida. Pero todo eso eran rumores, ya que no se documentó nada de eso ni intervinieron abogados matrimonialistas. Un pariente en particular estaba convencido de que se trataba de la tía que habían estado buscando todos estos años. Amanda Ingram, historiadora oficial de la familia, tenía mucho interés en documentar el árbol genealógico a medida que crecía. Una pieza que faltaba siempre había sido la hermana perdida que su abuelo había estado buscando. Miró las fotografías de Reba de la época en que se identificaba como siete y se dio cuenta de que sin duda había algunos rasgos de Bailey reconocibles. Su cara era alargada y tenía dientes prominentes, sobre todo el que sobresalía. Pero con una camisa abotonada y el pelo muy corto, Reba podría haber sido fácilmente uno de los hermanos de su abuelo. Amanda guarda todos los registros del censo y las fotografías en el sitio web de su familia. Quería saber más sobre esta tía, documentar su viaje y dónde acabó. Es como una cebolla, dice Amanda. A medida que la vas pelando, con suerte encuentras la historia que querías conocer. La hermana mayor de Reba era Virginia Bailey, nacida en 1920 y fallecida en 2007. Luego estaba su hermano Edward Bailey, que falleció cuando tenía un año. Luego vino su hermano William Franklin Bailey. Nació en 1927 y falleció en 1992. Peggy Bailey, otra hermana, no pasó del segundo año. Richard Lewis Bailey, que estaba en el accidente de coche con la madre de Reba, murió en el año 2000. Nació en 1934, por lo que era el más cercano a cualquiera de los hermanos con Reba. Otra niña nació después de él, pero solo llegó a los tres años antes de fallecer. Y entonces, llegó Reba Caroline Bailey. Nació el 19 de mayo de 1940. Los familiares supervivientes de Reba, que han sabido más sobre la vida de su tía abuela en los últimos años, han encontrado consuelo en el hecho de que se sentía cómoda y querida. Sabemos que la cuidaban, comentó Amanda Ingram. Es lo mejor que mi abuelo podría haber deseado. Durante todos estos años, los Bailey pensaron que Reba había sido secuestrada, agredida o tal vez vivía en la calle. Aún no está claro qué fue de ella tras su licenciamiento militar. ¿Y si se peleó con su entonces marido? Los familiares se quedan con muchas preguntas sobre la vida de Reba. ¿Tuvo hijos? ¿Qué fue de su matrimonio? E incluso sobre la identidad de género de su tía. Las razones de su desaparición siguen siendo un misterio. Las historias familiares apuntan a un posible desacuerdo con su padre. Los investigadores han intentado desentrañar el misterio de la pérdida de memoria de Reba. Se han barajado teorías que van desde posibles daños cerebrales causados por el accidente de coche que se cobró trágicamente la vida de su madre hasta las repercusiones de su servicio militar. Recientemente se ha sabido que Reba trabajó en Fort Ord, California, una antigua base militar contaminada, y en Fort McClellan, Alabama, donde se entrenaban armas químicas. El gobierno federal ha reconocido la posible exposición a toxinas. Durante casi ocho décadas, los soldados destinados en Fort Ord se enfrentan a la cruda realidad del servicio militar. Es posible que la dimensión y la amnesia de Siete fueran causadas por el tiempo que pasó en el servicio. Nadie ha podido averiguar el significado del nombre Siete. Los investigadores barajaron la hipótesis de que posiblemente estuviera relacionado con el servicio militar o con un orden de nacimiento, ya que Reba era la menor de seis hermanos. Sin embargo, hace poco, Amanda, su sobrina nieta, hizo un descubrimiento en Ancestry.com. Obtuvo posibles coincidencias de sus parientes hasta entonces desconocidas, entre las que posiblemente se incluía otro hermano de sangre. Amanda recordaba que su abuelo mencionaba de vez en cuando la posibilidad de que hubiera otro bebé en la familia. A pesar de los esfuerzos por confirmarlo a través de los registros públicos de Illinois y algunas comprobaciones con la policía, no se pudo encontrar ninguna prueba de otro nacimiento. No obstante, si efectivamente hubo otro hermano, Reba habría sido sin duda la séptima hija Bailey de la familia. De ahí el título de Siete. Según los investigadores, el siguiente paso sería honrarla con una nueva lápida y honores militares. El comandante Jason Moran, que supervisa la unidad de personas desaparecidas, declaró que el único propósito de resolver estos casos sin resolver es la dignidad. Un cuerpo debe ser enterrado con un nombre, un nombre con el que vivieron. La identificación humana es una mezcla de ciencia y circunstancia. Moran, que lleva más de dos décadas en el departamento del sheriff, dice de su trabajo, resulta muy interesante saber quiénes eran. El paso del tiempo crea estas dificultades. Así que hacemos lo que podemos para reconstruir quiénes fueron en vida. El caso de Reba tiene el potencial de establecer un cambio en la legislación de Illinois. La oficina del sheriff del condado de Cook aboga por una modificación de la ley estatal de identificación de personas desaparecidas. Proponen que las huellas dactilares post-mortem se cotejen con todas las bases de datos estatales y federales accesibles. Debe ampliarse más allá de las bases de datos exclusivamente policiales. Esta propuesta pretende un proceso de búsqueda más detallado en el momento del fallecimiento, lo que podría agilizar la identificación de las personas. En el caso de víctimas mortales no identificadas, una coincidencia más temprana podría ayudar en investigaciones que ya se ven afectadas por el tiempo transcurrido. También podría dar un cierre a los seres queridos del fallecido. En el caso de Reba, sus familiares podrían haber celebrado un funeral y haberla enterrado donde hubieran querido cuando falleció. Como familia, decidieron no molestarla. Según Richard, podrían haber llevado sus restos a su familia enterrada en Florida o Alabama. Su hermano, Richard Bailey, estaba enterrado en el Cementerio Nacional de Barrancas, en Florida, ya que era veterano de la Guerra de Vietnam. Sin embargo, trasladar allí sus restos habría sido un poco caro y necesitarían la colaboración de toda la familia. Richard Jr. mencionó, Decidimos como familia no molestarla. Al menos ahora sabemos dónde está. Cuando se habló de la reciente identificación de Reba y sus primeros años. Los que vivían con siete en casa de los trabajadores tuvieron una respuesta similar. Denise Plunkett dijo, Es absolutamente alucinante. La oficina del sheriff está tramitando una nueva lápida, un marcador militar y una ceremonia conmemorativa de la vida de Reba. Los avances en tecnología forense han ayudado una vez más a reunir a las familias. El misterio de siete se ha resuelto y sus seres queridos encuentran consuelo al saber qué fue de ella. Pero ¿por qué desapareció? Reba sigue siendo un misterio sin resolver, enterrado con los ancianos de la familia Bailey. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, eh.